y no este Para que tenga conocimiento Usted queda en el momento Queda como persona capturada Porque se encontraba violando El artículo 378 Violación De medidas sanitarias Porque usted tenía Lo encomendido Se le dio positiva Y por parte de Al momento de pasar la revista Se fue encontrado Sin los elementos de protección De medidas sanitarias Y fuera de la unidad residencial Donde estaba pasando De medidas sanitarias Presten atención Tiene derecho a un abogado Tiene derecho a entrevistarse En el menor tiempo posible Con él Tiene derecho a guardar silencio Que todo lo que manifieste Puede ser utilizado en mi condición ¿Viste amigos? Entonces vamos a proceder A trasladarlos Al texto de aislamiento Autorizado aquí En Puerto Colombia ¿Ustedes están hablando? Gracias 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 Gracias